No le veo una solución y mi hija era que está mala ahora. Y le pido por favor que me den una mano, necesito una mano porque no cuento con ninguna clase de beneficio, no tengo dinero para mantener a mis hijos, tengo dos hijos y necesito que me ayuden, que me ayuden. Estoy desesperada, ya no sé qué hacer. Señora, bueno, queremos saber cómo se había dado la situación en este caso de su hija con la justicia, ¿todavía no hay ninguna solución? No, todavía no hay nada. Hace poco me he enterado que el padre también la tocaba, a lo cual yo veo la fuga que él hace de irse de mi casa sin tener ningún motivo. No sé si él habrá entregado a su hija, porque él la llevaba los fines de semana y la dejaba sola con el tío. Y el tío parece que se aprovechaba de ella. Hace dos años que ven el tío abusando de mi hija. Emilce, ¿cómo sea esta situación que vos te enterás de esta situación que vivía? Porque mi hija se anima a contarme, porque ella fue amenazada y decían que si ella me contaba a mí que iba a ser secuestrado, por eso se animó recién a contarme. Entonces nos estás confirmando que además del tío, también el papá puede haber sido... Sí, sé que el padre la tocaba cuando era más chica también. Por eso él se va de mi casa. Hace un año que él se fue de mi casa sin motivo. Ahora, ¿la justicia en este caso no se ha expedido ante esta situación? ¿Cómo se ha manejado? No, todavía no se queda ahí nomás, ella está suelta y no... Yo lo que yo pido también es una psicóloga para mi hija. La necesito urgente, mi hija. Emilce, en este caso había grandes dudas en relación al tema de los testigos, ¿no? Sí, sobre los testigos. Bueno, se sabe si también fue a testiguar el padre en contra de mi hija. ¿Qué edad tiene la nena? Ahora tiene 13, mi hija. ¿13? ¿Y había sido abusada desde qué edad? Desde los 11 años. ¿Ahora va a seguir encadenada hasta qué situación? ¿Cómo va a seguir acá? Sí, voy a seguir acá, sí, hasta que me ayuden. Porque he notado que acá no protegieron a mi hija. No hubo justicia, entiendo que ella era menor, es como si fuera que ella la culpaban de lo que le pasó.